Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que digo es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que digo es nada Casi siempre estoy pensando en ti Casi siempre estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy sintiendo cosas que nunca sentí Sin darme cuenta Sin darme cuenta Porque estoy enamorándome más fuerte Porque estoy enamorándome más fuerte Con tus manos Tienes magia en tus adentros y en tus labios Por millones de razones Tengo que gritar y que te amo Cuando te aburran sus besos Y no escuches un besos Y no escuches un beso Y no escuches un te quiero Para cuando te des cuenta Que no estás siendo sincero Yo estaré ahí Yo estaré ahí Yo estaré ahí Cuando hay vuelo a otro perfume Y no roce ni tu piel Cuando te gane el coraje Y no sepas más que hacer Yo estaré ahí Cerca de ti Cuando quieras ser el entiel Y dejar de ser la tonta Solo tienes que llamarme Que mi cama está deseosa Cuando quieras ser el entiel Y te engañes de la otra Aquí tienes este loco Que te hará sentir hermosa Cuando quieras ser el entiel Ven y vengate en mi piel Sabes amor Después de tanto tiempo De no verte aquí No sabes cuánta falta Me hace tu calor Y no puedo vivir Si tú no estás aquí Sabes amor Me dan ganas de ir a buscarte Donde estés Y recorrer el mundo Buscando tu amor Estoy desesperando Me estoy desesperando Yo por tu querer Sabes amor Todo mi sentimiento Eres tú No puedo dejarte de amar Ni he podido olvidarme de ti Sabes amor Sabes amor Me haces falta Y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí Volvieras a darme tu amor Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otro hombre te robó el sueño Otro hombre te robó el sueño ya No eres mía Pero te quiero igual No vuelvas a mí Aunque te quiero No vuelvas a mí Aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo Ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz Como antes fuimos Sí, muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de los amantes Que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que a quien te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Pregunto que habías sido De mi vida Y si vivo Recordando el ayer Pregunto si le extraño Si su adiós me hizo daño Y si quiero volver Yo le dije tranquilo Que desde que se ha ido Yo me armé de valor Y aunque no hallo el olvido Este adiós había sido Para mi lo mejor Lo que no le dije Que hay noches que no aguanto Y que me gana el llanto Por más hombre que soy Que no hay día que la olvide Pues su sombra me sigue Donde quiera que voy Que en mi mente amanece Y en mi sueño aparece Cuando dormido estoy Lo que no le dije Que la hierme en cadena Y que yo a duras penas Me sostengo de pie Que mis días son eternos Y mis noches infierno Desde que ella se fue Que no encuentro salida Y que toda la vida La recordaré Yo le dije tranquilo Que desde que se ha ido Yo me armé de valor Y aunque no hallo el olvido Este adiós había sido Para mi lo mejor Lo que no le dije Que hay noches que no aguanto Y que me gana el llanto Por más hombre que soy Que no hay día que la olvide Pues su sombra me sigue Donde quiera que voy Que en mi mente amanece Y en mi sueño aparece Cuando dormido estoy Lo que no le dije Que la hierme en cadena Y que yo a duras penas Me sostengo de pie Que mis días son eternos Y mis noches infierno Desde que ella se fue Que no encuentro salida Y que toda la vida La recordaré Banca de la noche Lo que me dejó Que me dejó ¡Suscríbete!